¿Cuál es el resultado de los partidos? En todo momento estaba complicado el rival, porque también juega, pues, ¿no? Entonces, como que nos complicó, bueno, a mí más, en las diagonales, pero de ahí... Ah, no, el nombre de mi camiseta es el nombre de mi hijo, y todo lo que hago es por él, por mi mamá... Igual, lía en corazón. ¡Gracias!